Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo un tanto especial porque vengo a hablaros sobre una tienda y sobre unos productos que he comprado. Los productos son de la marca Ciaja, lo podéis ver ahí. Focus on Skin. Y bueno, la tienda es una tienda que vende, aparte de cosas de Ciaja Vende también, que lo tengo aquí todo apuntado, de Refam. Está situada en Mieres, que para los que seáis de aquí está la calle Manuel Llaneza, es la que sube del Vasco hacia arriba donde están todos los bancos y está situada justo enfrente de una tienda de Orange y al lado de Iberrocher. Decíos también que perdón un poco la voz pero estoy un poquito resfriada. Y bueno, ¿y por qué os vengo a hablar de esta tienda primero? Pues yo era la primera vez que entraba y había pasado varias veces por delante y había visto que vendían productos de Ciaja y hoy por fin me decidí a entrar. Y bueno, deciros que os recomiendo de verdad, si podéis pasaros, id porque el chico que me atendió es de lo mejor, me resolvió dudas con una sonrisa en todo momento y eso que no era primera hora del día, sino que era ya media tarde que podía estar cansado o lo que fuera, pero me atendió con una sonrisa explicándome absolutamente todo, dando mi información que le pregunté a mogollón. De verdad, pasaros porque ya solo por el trato vale muchísimo la pena. No sé si verá este vídeo pero que desde aquí decirle que me dejó encantada y que seguramente volveré a comprar alguna cosita más. Bueno, voy a poner medio esta tarjeta, lo podéis ver. Su Facebook es Refam Mieres, que es donde tiene todos los productos de Refam y luego también tiene otro Facebook que es Natura Aroma, que es donde cuelga todo lo de Ciaja. Ahí lo podéis ver. Y bueno, si le vais a dar las páginas a me gusta y le decís que vais de mi parte, ya encantados. Y bueno, ahora voy a pasar a deciros los productos que compré, que decir que algunos yo ya iba a tiro fijo y otros le pedí opinión a él. Uno de ellos que le pedí directamente es este gel de ducha de manteca de naranja, que ya iba directa por él, trae medio litro y bueno, entonces los componentes, pues el agua, la manteca de naranja y nos dice, si encuentro el español, dice contiene manteca de naranja, coco glucósico de pantenol, lubrica suavemente y visiblemente suaviza la piel. Hidrata intensamente y cuida el pH fisiológico de la piel. Y bueno, este, decíos que el IVA lo cobra aparte, costaba 5,78 sin IVA. Luego, a ver que saco, otra cosita que compré y que yo ya iba directo por ello, es este gel exfoliante corporal, también de manteca de naranja, trae 200 mililitros. Y bueno, nos dice, gel exfoliante de manteca de naranja, limpia suavemente y masajea la piel, elimina delicadamente las células muertas de la piel, mejora la circulación sanguínea y oxigena las células, devuelve la suavidad natural a la piel y contiene la manteca de naranja, coco glucósico y vitamina E. Aplicar una o dos veces por semana la piel mojada, dando masajes con movimientos circulares, ajuagar con agua templada. Y este sin IVA costaba 3,72. Y luego, bueno, una duda que le pregunté, yo quería un exfoliante de la cara para probar otros y le comenté pues que yo tenía la piel sensible, que cual me recomendaba. Y él pues me recomendó este, también de la gama de Ciaia, que es el Sensitive, encima Pili, que es de la gama para pieles sensibles, hay un montón de productos, me los enseñó. Y este trae 0% siliconas, 0% aceite mineral y 0% perfume. Trae 60 mililitros y nos dice, a ver, exfoliante enzimático, exfolia células muertas de la piel y facilita la penetración de los ingredientes activos. Prepara la piel para tratamientos cosméticos posteriores. Alisa suaviza la piel, ilumina ligeramente el tono de la piel. Extender sobre el rostro una o dos veces por semana, evitar el área de los ojos y aclarar con agua caliente después de 10 a 15 minutos. Y este, poner ahí, costaba 4,34. Y luego, bueno, pues el chico muy amable, también después de haberle preguntado algunas dudas y tal, me regaló unos productos especiales para pieles sensibles, para que los probaran. A ver, os los voy a enseñar. Bueno, este que me regaló, os voy a enseñar solo una muestra, pero el medio 3, que me dijo que era para pieles delicadas y para poros abiertos o algo así, que me perdone, pero no me acuerdo exactamente. Pero bueno, servía también para pieles sensibles y es este, el Fitoactive, una crema de día para pieles sensibles o delicadas. Y bueno, como todas las muestras, me imagino que traerá 0,7. ¿No lo veo? Sí, pero me imagino que 0,7. Este es 3 y es una crema de día. Y luego me regaló 4, lo veis, os voy a enseñar una nada más. También para pieles sensibles o delicadas. De 6, Firmity Night Cream. 0% silicona, 0% aceite mineral y 0% perfume. Y me imagino que como todas las muestras, traerá 0,7. Y luego también, muy amable, la verdad, me regaló este shampoo de cacao alisante y la máscara de cacao alisante. Le regaló los dos, que trae 7 mililitros cada uno. Y bueno, os puedo decir que lo probaré. Pues nada, hasta aquí el vídeo, que de verdad que espero que le vayáis a dar me gusta a sus páginas de Facebook, que las dejaré aquí debajo de la cajita de información. Decir que seguro que iré a comprar algo más a esta tienda por el trato que me dio. Que espero que os guste, que lo compartáis en todas vuestras redes sociales y que os suscribáis a mi canal. Y como siempre, pues muchas gracias.